Música Hermano Puertas, ¿los dones que Dios dio se pueden perder o son irrevocables aún estando en pecado? Aunque usted no lo crea, los dones que Dios te da son irrevocables. Si te da el don de la música, aunque te descarríes y te vuelvas un borracho, sigues siendo músico. Si es de canto, sigues cantando y si es de predicador, sigues predicando. Por eso muchos le dirán al Señor en el día del juicio, no predicamos en tu nombre, hicimos muchos milagros, sanidades, echamos fuera demonios y el Señor les protestará diciendo, apartaos de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. Música